Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo la tercera parte de preguntas y respuestas. Esa sección en la que respondo a todas vuestras preguntas que me dejáis en los comentarios. Dejadme repetiros, como digo siempre, que hacéis todos preguntas buenísimas. Así que espero todos vuestros comentarios en este vídeo para que los contesten el siguiente. Espero que el vídeo os parezca muy interesante. Así que comencemos con la primera pregunta de Joe Eric Noelx. Que nos dice... Hola, ¿qué opinas sobre una pelea entre Sanji y Kizaru? Saludos desde República Dominicana. A ver, una pelea entre Sanji y Kizaru ahora mismo sería un poco precipitado. O sea, Kizaru hemos visto que es un almirante que realmente parece haber escondido su fuerza. Porque, no sé, al menos para mí me parece que va a ser fortísimo y que su akumonomi va a ser increíble. Entonces, pienso que a Sanji le queda todavía, no sé si algún día llegará su poder, pero creo que a Sanji le queda todavía muy, muy, muy grande Kizaru. En el opening 17 les pusieron ahí como peleando, pero nada que ver Nakama. O sea, a mí me gusta mucho Sanji, pero hay que admitir que está muy lejos de Kizaru. De momento, quién sabe si en un futuro. Kike Sancho Caro, un saludo para él que siempre comenta, nos pregunta... ¿Cómo serían los ojos de Doflamingo? ¿Qué opinas de que los oculten? La verdad es que no me imagino muy bien los ojos de Doflamingo, imagino que serán afilados, por así decirlo, como más achinados, así como más diabólicos. Para que parezca más malvado, por así decirlo, si es que algún día llegan a salir, que no creo. Y me parece genial que los oculten, o sea, es parte del carisma de Doflamingo, que siempre va a dar con esas gafas de sol tapado y tal. Así que yo creo que le hace bastante bien al personaje, no habíamos visto ningún personaje en One Piece, me parece, que vaya con gafas de sol. Y me parece que la que también es parte de su personalidad. Vamos con la pregunta de Esteban Mellado Asimoto, un saludo para él, y es... Mi pregunta es, ¿pasará algo importante para Sanji en Wano? ¿Un power up o un momento que lo marque? Bueno, algo importante ya ha pasado, y es que le hemos visto estrenar su traje del Yerma, con el que hemos visto que puede hacerse invisible, es más poderoso, más rápido, puede incluso volar, por así decirlo. Entonces está claro que algo de power up Sanji va a tener en Wano, pero lo que le falta realmente a Sanji es lo que dices tú, un momento que lo marque, y creo que lo tendrá. Ya que ahora mismo la imagen de Sanji para los fans está bastante desvirtuada, es como que se le pinta demasiado débil, debido a lo que pasó en Whole Cake, a no tener un rival directo, a no volverse muy muy poderoso como la gente esperaba al ser su arco, por así decirlo. Entonces yo creo que lo que Sanji necesita para marcar a los fans, y devolverles la confianza, es ganar a alguien muy poderoso. No ganarle sobrado, puede ganar esforzándose, pero sí que se vea que puede ganar a alguien poderoso. Estaría genial que sea un comandante de Kaido, por ejemplo, algo así de ese nivel de poder, que ya es mucho. Ver a Sanji cargarse a Jack, por ejemplo, a Queen o a King, sería increíble. Pero las peleas en Wano la verdad es que todavía no las tengo nada claras, o sea, todavía no sé quién va a pelear con quién. Veo millones de enemigos, pocos muy iguales y aliados, entonces no sé quién va a poder pelear con quién. Lo único que yo espero como fan de Sanji y de Zoro, es que los dos tengan grandes rivales, y que los dos derroten bien a sus rivales y demuéstrense fuertes. Y creo que ahora mismo Sanji lo necesita más que Zoro. Vamos con la siguiente pregunta de Martín Fernández, y es... Una pregunta que me tiene intrigado es si crees que en algún momento nos mostrarán el pasado de Sanks, su infancia, o el momento en el que se unió a los piratas de Rogers. Bueno, esta pregunta es bastante interesante, creo que One Piece suele dedicar mucho tiempo a los pasados, pero que hay ciertos personajes a los que no les dedica ese tiempo. Por ejemplo, de Roger tampoco hemos visto nada sobre su pasado de cuando era mucho más pequeño, salvo algún flashback suelto de cuando ya era adolescente, se ponía a Rayleigh y todo eso. Entonces creo que faltan muchos pasados de muchos personajes importantes. El de Sanks podría ser importante, podría gustarnos, pero creo que no nos van a enseñar mucho sobre él. Yo creo esto porque veo a Sanks todavía un personaje que no se ha desvelado nada. A ver, si al final nos desvelan algo, pues sí pueden hablar de su pasado. Pero veo a Sanks como un personaje muy vacío, a ver si me entendéis. Es un personaje al que tengo mucho cariño, me gusta mucho, como a todos los fans de One Piece, pero le veo un poco vacío, o sea, todavía no entiendo su motivación, en 900 episodios ya. No entiendo su sueño, no entiendo su objetivo, no sé qué va a hacer Sanks, no sé cuál es su destino ni lo que quiere. Entonces, lo de que apareciese Marioa, pues me parece todavía más raro. Entonces, no sé qué va a pasar con Sanks y deberíamos de saber un poco más de él para que luego nos hablen de su pasado. O sea, primero entender un poco cómo es ahora para luego saber por qué es así, contándonos su pasado. No sé, el orden de los factores no altera el producto si nos hablan de su pasado. Y luego de su historia ahora y de sus motivaciones también estaría bien, porque es Sanks. Pero es lo que digo, Sanks en definitiva me parece un personaje bastante vacío ahora mismo, aunque me encante. Siguiente pregunta de LuffyMix51 y es... ¿Tú cómo crees que será la última guerra? En plan, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Entre quiénes? Bueno, un saludo para ti, LuffyMix51. Y a ver, la guerra esta creo que la guerra final, como se dice, la teoría está de que va a haber una super gran guerra, porque lo confirmó Oda hace 20 años, y tiene razón, va a haberla. Si no, no lo hubiese dicho. El dónde es difícil de saber. Yo imagino que puede ser o en Wano, que de repente aparezcan muchísimos personajes ahora en Wano y se líen mucho, aunque creo que es un poco pronto. Si no, creo que puede ser en Nuevo Marineford, que ya visteis que cambiaron la sede a Marineford en otro lugar. ¿Y entre quiénes? Pues imagino que van a estar liados todos los nobles mundiales. Bueno, ellos no pelean, pero me refiero al CP0 del gobierno mundial, la marina y varios yonkos. O sea, a mí lo que me gustaría es que apareciese Luffy con toda su banda, ya como rey pirata, o bueno, antes de serlo, no cambia mucho eso, pero ojalá ya siendo rey pirata participen a esa guerra. Los yonkos que no lograron ser rey pirata, como por ejemplo Kurohige si sigue vivo, Kaido, Big Mom y Shang, a ver qué pasa, que también puede que muera. Y bueno, y en el fin y al cabo todos los almirantes, el CP0 y el gobierno mundial. Vamos, que tiene que estar todo. Va a ser la gran guerra, que como dijo Oda, va a ser increíble, va a ser mejor que la primera guerra de Marineford, y yo imagino que puede ser ahí en Nuevo Marineford. Y entre todos esos personajes que te he dicho, que prácticamente van a ser todos los más poderosos de la serie. Los revolucionarios que también faltan, que no he dicho, pues también pueden salir por ahí, quién sabe. Vamos con la pregunta de Tony Tony Chopper y es... Si estuvieras en el mundo de One Piece y fueras pirata, ¿te unirías a una banda pirata ya creada o crearías tu propia banda pirata? Esta pregunta me parece muy interesante y creo que va acorde con la personalidad de cada uno. Yo imagino que estaría más seguro de hacer las cosas y primero me uniría a una banda para ver cómo funciona, para pasar por así decirlo por todos los puestos, saber lo que es ser liderado por alguien, aprender de él, de su fuerza, de sus nakama... Y luego ya crearía mi propia banda con mi personalidad, me haría más fuerte, aprendería de los errores de mi otro capitán, por así decirlo, aprendería sobre lo que tengo que hacer y cuando estuviese seguro lo haría, y crearía una banda con mucha personalidad y que reflejase mis sueños. Que es más o menos lo que hago, ¿no? Un canal de One Piece, que es lo que me gusta, amo subir vídeos de One Piece, y esta es como mi banda, por así decirlo, y todos vosotros sois mis nakamas. Pero bueno, de eso de hacer una banda, en el mundo de One Piece hay mucho trecho. Vamos con la siguiente pregunta de David Guerrero y es... Si pudieras hablar con Oda-san y él te diera la oportunidad de plasmar solo una idea tuya en su manga, ¿cuál sería? También incluye combates, ideas de akumonomi, etc. Pfff, nakama, esta pregunta es muy 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 interesante, pero ahora mismo estoy en blanco, o sea, sería una cosa tan importante para mí. Poder participar en la serie que me ha cambiado la vida, que no sabría decirte ahora mismo. O sea, para mí One Piece no es solo una serie, es algo muy importante de mi vida, me ha acompañado durante muchos años, la quiero muchísimo a la serie, me hace sentir muchas cosas, disfruto de todos los episodios, sean mejores o peores. Incluso cuando hay un episodio que es malo y sé que es malo, aún así, yo consigo reírme y ver alguna parte buena y... O sea, soy objetivo y sé que hay cosas malas, pero yo disfruto todos los episodios de One Piece, porque me encanta. Entonces me parecería muchísima responsabilidad añadir una idea mía al manga o al anime, sería increíble, pero... Demasiada responsabilidad y creo que ahora mismo me pillas en blanco, no sabría qué responder. Un combate, pues a mí, por ejemplo, me encantaría ver un Luffy Sanks antes de que Sanks muera, porque yo pienso que voy a morir, entonces eso me encantaría, pero... Es por decir algo, Nakama, porque es tanta responsabilidad que ahora mismo no puedo responder. Vamos con la siguiente pregunta de Josue Isai Maradiaga, creo. Un saludo para ti. ¿Crees que el padre de Luffy está en nivel Yonko o más arriba? A ver, yo creo que el dragón tiene que ser bastante fuerte, es el líder de los revolucionarios, tenía grandes nakamas, muy poderosos, y tiene un objetivo muy grande, que es cambiar el mundo, derrocar el gobierno mundial y todo eso. Entonces yo pienso, además de que son muy buscados, entonces es que son peligrosos. Así que yo pienso que sí, que Monkey Dragon va a ser increíblemente fuerte, puede que sea una locura decirlo, pero yo creo que sí que puede ser tan fuerte como un Yonko. O sea, ¿por qué no? Si los Yonkos ya son así de fuertes, ¿por qué no va a haber otro personaje que no sea un pirata que sea igual de fuerte? Ya sea admirante, ya sea Im o un revolucionario. Así que yo, por ejemplo, sí que creo en que Monkey Dragon sí que pueda ser tan fuerte como un Yonko. Vamos con la siguiente pregunta de Jisusan y es... ¿Con cuál personaje de One Piece te identificarías más? A ver, esto es muy gracioso porque según mis amigos yo me parezco a dos. Bueno, yo digo que me parezco a uno y ellos me dicen que me parezco a otro. Según mis amigos yo soy Sanji, porque me gustan mucho las chicas, soy así más... no sé. Porque a ver, entre mis amigos también corre el bulo de que yo sé cocinar. Y bueno, no es que sepa cocinar muchísimo, es que aprendí muy pronto. Entonces yo con 15 años sabía cocinar casi de todo, no a grandes niveles, ¿vale? Sino que con 15 años ya sabía hacer mucho más de lo que debía hacer. Y como con 15 años ya tenía el nivel de saber hacer cosas que a lo mejor no sabía hacer, pues se me colgó ese título, pero yo no soy un gran cocinero. O sea, hacer cosas normales y ya está. Lo que pasa es que sabía hacerlas en un momento en el que era raro que supiese hacerlo, pero eran por mis circunstancias de mi pasado y tal. Y entonces, pues algún amigo que me llama Chef o Chefy, dicen que me parezco más a Sanji por saber cocinar, porque me gustan mucho las mujeres y todo eso. Ahora vais a pensar que soy un mujeriego y que sé cocinar, pero no es así, ¿vale? Y pues yo evidentemente me identifico más con Luffy, pues... Es muy difícil hablar de uno mismo y definirse a uno mismo, ¿no? Tú sabes esto cuando hay una entrevista de trabajo y te dicen, defínete en tres palabras, que nadie sabe qué decir, porque es muy fácil hablar de los demás y definir a alguien que tú ves desde fuera. Pero es muy difícil hablar sobre uno mismo y decir cómo eres tú. O sea, si a ti te preguntan cómo eres tú en tres palabras, seguramente que a lo mejor te quedas un poco cortado. Así que a lo que voy, yo creo que soy Luffy porque siempre estoy muy animado, siempre estoy haciendo bromas, tengo muy claro lo que quiero y no me rindo hasta conseguirlo. Vamos, eso lo tengo más que claro. Así que yo me identifico más con Luffy. Aunque para los demás soy un poco Sanji, lo cual tampoco me ofende. Vamos con la siguiente pregunta de Bautista Naites y es... ¿Quién crees que tiene más potencial para sorprendernos? En general, contando marines, piratas, etc. Más potencial para sorprendernos a todos. A ver, yo creo que la mayor sorpresa sería Kobe, porque Kobe es un personaje que de alguna forma sabes que va a ser fuerte, pero como todavía no han enseñado mucho sobre su fuerza, entonces te va a sorprender verlo a un nivel muy alto. O sea, si llega a un nivel muy, muy alto, nos va a sorprender. Porque es en plan de, bueno, no hemos visto evolucionar mucho, pero de repente le vamos a ver muy fuerte y va a ser creíble, y va a ser la sorpresa, y va a ser... Así que no sé, para mí creo que Kobe es bastante sorprendente si le vemos con un gran potencial. Y otro personaje diría yo Mihawk, cuando le veamos esforzarse al máximo, porque todos sabemos que es el mejor spartin del mundo, pero nunca le hemos visto pelear en serio, en serio. O sea, vale, peleo un poco con Zoro, peleo con Vista, de los piratas de Shirohige, con Baggy ahí de broma, pero quiero ver a Mihawk al máximo, cuando la serie lleve ya muchos episodios. Y bueno, también quiero mencionar a todos los yonkos, porque yo me sorprendí muchísimo con el nivel de poder de Mijmon, por ejemplo, y de Kaido. Entonces, los yonkos son una grata sorpresa, porque creo que son perfectos, son como tienen que ser, auténticos monstruos muy poderosos, a los que Luffy todavía no pueda vencer. Así que en ese sentido me parece que la imagen de los yonkos está muy bien traída y me encanta. Así que para mí una grata sorpresa, aunque es lo que esperaba. Y respondiendo a tu pregunta, pues seguramente Kobe, lo que te he dicho. Un saludo Bautista, y vamos con el siguiente que es de Moch. Si tuvieras que vivir en una isla por la que hayan pasado los mugiwaras a lo largo de su viaje, ¿cuál sería? Teniendo en cuenta las problemáticas de la isla. Por ejemplo, en Arapasta la falta de agua, y el plan de Crocodile, y los constantes ataques de los piratas de Kaido, etc. He de confesar que cuando he leído tu pregunta me quedo con lo primero, y la segunda parte la he leído, pero no me ha acordado al intentar contestarla. O sea, quiero decir, que ya había pensado qué sitio decir, pero no había contado con la segunda parte de tu pregunta. Y es que va a haber problemas en esa isla, como cuando pasan los mugiwaras. Entonces, se lo he preguntado a Niki también, porque no estaba muy seguro de qué decir, y yo iba a decir Tres Rosas, porque es el país que... Bueno, el país, la isla, que más se parece a mi país natal, a España. Y me parece que Tres Rosas es un país súper bonito. Bueno, país, una isla, ya me entendéis. Una isla de one piece súper bonita, muy bien reflejada con lo que es España en la vida real. ¿Eso de que haya juguetes siniestros por la calle? No, eso no. Me refiero a lo de los diseños de las calles, hechos como los de Barcelona y tal. Está genial, es súper bonito, pero claro, si tenemos el problema de one piece, y va a haber un rey loco llamado Flamingo, que va convirtiendo a la gente en juguete, pues eso no mola tanto. Elegiría una isla más pacífica entonces. Quizás elija Water 7, que es la que me ha dicho mi hermano, y realmente en esa no hay mucho problema. O sea, iban a secuestrar a Iceberg, a Robin y a Frankie, y ya está. Entonces, eso no iría conmigo, y viviría en Venecia y todo tranquilo. Entonces, a lo mejor me quedaría con Water 7. Vamos con la siguiente pregunta de Kike Macías Hidalgo, y es ¿Crees que habrá un Luffy vs Rob Luchy 2 por lo que hemos visto del CP0? Nakama, espero que eso pase, y creo que es obligatorio. O sea, creo que es un deber que eso pase. Creo que Luffy ha peleado con mucha gente, ha tenido muchas peleas muy interesantes, pero creo que la de Rob Luchy y Luffy fue increíble, fue la mejor de la serie durante mucho tiempo, entonces creo que tiene que repetirse. Da igual, aunque sean 5 minutos de pelea, aunque no acabe bien, aunque no sea un deslace de saga o de arco, quiero que por lo menos peleen de nuevo, y espero verlo, porque es que será una pelea increíble. Más que nada también por los recuerdos que tenemos de esa pelea, ver en qué nivel está cada uno ahora, porque antes Rob Luchy era bastante superior a Luffy, pero Luffy ahora mismo podría darle más pelea, a lo mejor ha avanzado más que Luchy, y conoce más del Haki y tal. Entonces está claro que es una pelea que estoy deseando ver, creo que va a pasar, y creo que es obligatorio que pase. Vamos con Ronoa Zoro, y su pregunta es, ¿Cuál sería tu tripulación ideal? Saludos de Argentina. Un saludo para ti, Ronoa Zoro, y pasa algo curioso con esta pregunta, y es que yo había pensado en hacer un vídeo así, con mi tripulación ideal, y te voy a contestar con lo mismo que me pasó con el vídeo. Dije, vale, ¿Cómo sería mi tripulación ideal? Intenté hacer un vídeo y tal, iba a escribir el guión, y dije, vale, pues que el capitán sea como Luffy, que tenga claro lo que quiere, que nunca se rinda, que proteja a sus nakamas, y si tuviese un espadachín, ¿Cómo sería? Venga, pues como Zoro, que sea muy fuerte y tal. Y, pues, básicamente, el vídeo no tenía ningún tipo de interés, porque mi tripulación ideal, ¿Cuál sería? Pues exactamente igual que los muy Iwara, sería, ¿Qué te voy a decir? Pues el espadachín que sea fuerte, el cocinero que sepa cocinar, la del tiempo como Nami, pues que sepa del tiempo y de las tormentas, o sea, me parece que la idea se me fue mucho, y no pude llevarla a cabo, porque era un poco obvia, o sea, era como que iba a decir lo mismo de los muy Iwara, entonces mi tripulación ideal, pues, los muy Iwara, al fin y al cabo. Y vamos con la pregunta de Amy Chico, y es, ¿Crees que Luffy en su estado actual podría haber salvado Ace? Saludos. A ver, esta pregunta es muy muy difícil, Nakama, y la verdad es que depende mucho de lo que piense cada uno y tal, o sea, creo que es muy complicado saberlo, creo que sí que podría haber hecho más, pero no sé si salvarle, porque realmente, a ver, ese es lo que tenía que pasar por el guión, entonces, cambiar la historia de esa forma no me hubiera gustado, yo creo que la muerte de Ace, aunque fuese dolorosa, tenía que pasar, entonces, creo que sí, que Luffy podría haber hecho más, pero no sé si salvarle, porque realmente, a ver, cuando el Caín no ataca a Ace y a Luffy, es cuando ya está Luffy derrotadísimo por las hormonas de Ivankov, que se enchufó varias veces, creo que dos, y así se quedó en el suelo, ya que ahí no pudo atacarle, pero, a lo mejor si Luffy hubiese sido más fuerte, te hubieras tenido la cuarta marcha antes, hubiera tenido el Snake Man, se hubiera movido de forma mucho más rápida, peleando y llevándose a Ace de ahí, pero es que de igual forma, a Kainu también podría haber insultado a Barba Blanca delante de Ace, y que este se diera la vuelta e intentase luchar, Luffy no sabríamos si podría haber hecho mucho, aunque tuviese la cuarta marcha, porque hay que recordar que, a Kainu era muy muy poderoso, y seguramente siga siendo más fuerte que Luffy, entonces es un dilema, ojalá pudiese haberle salvado, claro, pero, es un misterio, una cama no se puede saber, aunque me molaría mucho ver una versión, con el Luffy en cuarta marcha apareciendo ahí, y nada Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo, como os he dicho, tenéis unas preguntas buenísimas, así que por favor, dejadme más preguntas aquí abajo en los comentarios, que intentaré responder todas las que pueda, si veis alguna pregunta abajo en los comentarios vosotros, y queréis que la conteste, aunque no sea vuestra, y sea de otra persona, por favor dejad un buen like, a ver si yo así me fijo en las que tienen más likes, y sé que es la que más queréis que conteste, y así estáis más contentos, o sea, quiero decir, contesto las que más queréis saber, así que si veis que otro Nakama ha preguntado algo, que os parece interesante, por favor darle like a ese comentario, para que yo lo vea, y saque las mejores preguntas para vosotros, os dejo por aquí en la tarjeta de YouTube, el enlace a un vídeo que os va a encantar, y es el de la peor pelea de cada arco, bueno Nakamas, os dejo por aquí el vídeo por si queréis verlo, y nada, un saludo Nakamas. ¡Gracias!